¡Ya para traer! ¡Ya para traer! Olvida la humanidad Y el orgullo dejado afuera Y esta noche es de su alegría Es por la piedad de que estés junto a mí Olvida la humanidad Y el orgullo dejado afuera Y tus labios se te abrieron Para no decirme deseo y te quiero ¡Suelta! El rincón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo ¡Suelta! 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 El rincón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Me mereces El perfume de tu piel Y salto un arroz en tu cuerpo Provocando ¡Suelta! 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 Gracias.